Para la gente de la grabación, los saludo, mi nombre es Poppy, diseñador, organizador de este torneo y también caster de esta increíble final que se viene ahora mismo. Tenemos un super clásico para el final de nuestro side event, super fan gorilas, el bracket de solo Donkey Kong, es solo Best of Freezing, el Elimination y tenemos a las bestias, tenemos a Lucas Trupa y Mayo que además de estar en esta final siguen vivos dentro del bracket principal, están en top 8, uno en uno, nosotros en losers. Están teniendo un día fantástico la verdad los muchachos y bueno, vamos a ver cómo viene la cosa. Bueno, Fran, ¿cómo va? Todo bien, todo bien, increíble performance de ambos jugadores en este hermoso domingo, precioso, precioso gameplay, hermoso. Ahora vamos a ver cómo se mandan con el Donkey Kong Ditto. Bueno muchachos, ¿están listos? ¿Preparados? ¿Están listos los muchachos? Bueno, vamos a darle la final de Donkey Kong. Lucas Trupa contra Mayo para el icónico stage Minecraft. Típica casa de Donkey Kong. La gran, icónica casa de Donkey Kong. El nombre acá atrás es que online siempre juegan este edicto y lo juegan en este icónico estrella, ¿verdad? Y los muchachos están completamente maneja, vienen de jugar top 8, vienen de jugar bien to the Icarus. Y ahora se van a sacar las tripas en esta gran final de Donkey Kong, que se da por un premio bastante gigantesco, la verdad, va a valer completamente la pena. Y ahora arranca el dicón blanco que es Lucas Trupa con su conmigo 77%. Pero Mayo no se rinde, Mayo vuelve a la cancha, pero el tibu lo ataja, mirá lo ataja con el ultra instinto Donkey Kong nos vino. Ah, Mita, ahora está en 109%, Mayo arranca un poquito seguro. Uy, lo tiene arriba, vamos a ver cómo carajo baja, R el salvi. ¡Uy! ¡Casi es emocionante! Lo manda otra vez el Lashatack, lo pega el R de vuelta, lo traba el Api, lo manda afuera. Y va a llegar igual sin problema, sin embargo, igual un poco nos corta. Otra vez el Api lo manda afuera. ¡Uy! El puño que no va a pegar. Mayo se empieza a acercar, pero el Bunker, el Bunker saliéndose del Gistan. Y Lucas Trupa no va a sacar la primera stock de este increíble Grand Final. Y ahora Mayo busca el punch, busca el empa. ¡Uy! Lindo el combito. Linda conversión. El Formas que parece un poquito desesperado. ¡Uy! ¡Uy! ¡Es el duble que dos! ¡Me vuelvo loco! Las dos grandes metas pierdan exactamente igual. Es por algo que están en Grand Finals, ¿eh? Se nota. Oigan, ahora el Bunker y más Bunker y más Bunker. Habrá mucho Bunker acá hoy. ¡El arrojo se pone romántico! ¡Y el appy va a matar! ¡Están dos dos la cosa! Mayo, sin embargo. ¡Uy! ¡Es el bari que... ¡Uy! 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 ¡Mayo! ¿Cómo vas a choquear así? ¡Mayo! Bueno, pasan a esto, sigue Mayo. Este es un mito de DK. Después no va a caer cosas. Lo podés spikear en 0%. No hay problema. ¡Uy! Empiezan los combo pro. El daño de que lo manda a volar. ¡Ay! ¡El mego fantástico! El armor, el armor le pega. El armor, y el power, que no logra matarlo. Mamita, sin embargo, Mayo aún así logró cortarlo. ¡No! ¡No, no, no! ¡El town, Tantos Best Body va a usar! No, sale con él. ¡Qué era Patak! Ojo, Mayo tiene que matarlo para salvar al Tantos Best Body. ¡Uh! El down nos lo manda a volar, no logra pegar el upper. Ahora el down lo mismo, Lucas Trupa, ese sí conecta el upper. Que salen mejores. ¡Ay! No pega por nada. Ese down le costará cuánto a Mayo. ¡Vale, Bucker! ¡No! 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 Hay quejas, hay quejas del jugador, pero por el momento... ¡Eh, bro! Boca arrancó ganando, bolu! Boca arrancó ganando. ¡Dime oportunidad! Mayo, hincha de Boca. Mayo está tratando de canalizar la energía de Boquita. Pero por el momento tenemos un 1 a 0 por parte de Tivo. El Donkey Kong Ultra Instinto. ¡No! 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 La verdad increíble performance como lo estamos viendo en este momento. La verdad bastante parejo, eh. Un par de Ds nomás. Se trató mucho acá a Mayo. Mayo estaba muy emocionado. Muy emocionado y se le escapó un par de... Un par de SAI me ha ido a Tess y se terminó matando. Pero vamos a... Bueno. Bueno. Esto arrancó el game de una manera. Con estos retos free bastante más cortitos en un game de Ditto de DK. La verdad. Era esperar que iba a ser veloz y picante. Pero bueno. Esperemos que vaya... La verdad quiero que haya un game más. ¿Quién no va a ganar un game más? Así que... En esto admito que estoy hinchando por Mayo. Bueno. Quiero un game 3, amigo. ¿Cómo no? Pero lo que está ahí. ¿Quién con vaso me arrancó? Le dice... No, Poppy pelotudo. Yo lo voy a ganar antes. ¿Ves qué? Voy a hacerlo. ¡Oh! ¡Oh! Atacan... Atacan al comentarista. Atacan al comentarista de una forma muy respetuosa. Ellos van a matar. Llegarán. Se concentran tanto en matar. No, 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 no. 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 A ver Sobalik de estarse ahí con esta pedazo de grampana que tenemos acá. ¡Oh! Manda hacia... ¡Puuu! ¡Macho! ¡Eh! ¡Un tristel! ¡Mayo! ¡Un tristel 1 vamos! ¡Mayo! ¡Mayo! ¡Estás pidiendo Danke! ¡Estás pidiendo que se venga el Pity Martínez! Se verá el gol del Pity Martínez en poco. ¡Uy! El escudo. El Electrick, que lo manda lejos. ¡Ay! ¡Mayo estás en walet poder! ¡Mayo, hay lieukitas, esta tormentora! ¡Se acerca acá de más y más! Pero el nuevackers lo manda hacia afuera. Lo ag bankruptcy. por favor un poquito de dignidad y lo manda a volar no más no pierdas tres uno por favor te pido y bueno al menos no queda poéticamente pero más si una desventaja bastante presionante la verdad hasta lo que está podría asumir que ganó ya no hubiera el comito de mayo y va al segundo después de todo nos quedamos en el gol de quintero lucas truca es el campeón de superfuck gorila ah 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 no casi que golpea el pecho de una manera fuertísima como canaliza el donkey con cabezas increíble y era hoy en sido uno ganó el sin 2 quiero la vida hermoso hermoso a mejor es la verdad hermoso ya renunciemos a pop tenemos que ganar top 8 y bueno de hecho nos vamos derecho al top 8 donde los van a volver a ver es una locura es increíble muchas felicidades a ambos jugadores muchas gracias por participar en la que vale en la que vale el top 8 el Donkey Kong basado en Dragon Ball ganó contra el Donkey Kong basado en One Piece yo solo quiero dejar en claro esto acá van a mostrar que esta en One Piece y bueno